Pero cuando nosotros sacamos préstamo de los bancos, ahí sí nos aplican los intereses que ellos quieren. Entonces, por eso, Presidente... Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Presidente, yo estoy muy preocupado por este dictamen, porque creo que en el Parlamento estamos sistemáticamente hipotecando el futuro, Presidente. Ya hemos aprobado aquí por una abrumadora mayoría el retiro de las cuatro UITs, Presidente, que va a dejar finalmente al más del 90% de los afiliados al sistema de pensiones peruanos con cero soles en sus cuentas para cuando tengan que jubilarse, Presidente. Y ahora estamos permitiendo también al mismo tiempo disponer de los fondos que sirven como un seguro de desempleo, Presidente, cuando aquel ciudadano o ciudadana pierde el empleo, Presidente. En un contexto de recesión económica, la movilidad laboral es muchísimo más difícil, Presidente. ¿Y quién va a responder por esa persona cuando finalmente disponga de su CTS y al día siguiente no tenga qué hacer cuando quede desempleado en una circunstancia que puede ser evidentemente fortuita, Presidente, más aún en un contexto de recesión económica en el que las cosas precisamente están muy complicadas? Entonces, yo creo, Presidente, que tenemos que ser en este Parlamento muy responsables. Yo creo que aquí lo difícil, evidentemente, de la racionalidad y la prudencia, Presidente, es luchar contra un sejo cognitivo que tiene el ser humano, que es, digamos, siempre priorizar el presente sobre el futuro. Y cuando uno le dice, usted quiere hoy día su plata en mano o quiere guardar pan para mayo para cuando usted se pueda quedar desempleado, tener esos recursos para poder vivir el tiempo que a usted le tome conseguir un nuevo empleo. La gente te va a decir, prefiero plata en mano el día de hoy, Presidente. Pero yo estoy convencido que en este Congreso tenemos que ser responsables, Presidente. No podemos seguir hipotecando el futuro por populismo y por demagogia. Y aunque eso no sea popular, Presidente, alguien tiene que decirlo en este hemiciclo. Porque si no, Presidente, estamos simplemente poniendo a los ciudadanos el día que se queden sin trabajo, en un contexto de recesión económica, en una posición más difícil de la que ya está en el día de hoy. Y sobre todo, Presidente, a los más humildes y a los más pobres. Entonces, yo creo, Presidente, que sinceramente tenemos que parar un poco el populismo en este Parlamento y yo voy a votar en contra. Gracias. Muy bien, Congresista Cabero, Congresista Luna, después Congresista Flores y después la Congresista Isabel Cortés. Congresista Luna, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Muchas gracias, Presidente. En economía, Presidente, existen los economistas, econometristas y en la actualidad los economistas que se dedican a investigar economía del comportamiento, como el que le habla. Yo le saludo el conocimiento de economía de mi compañero congresista con respecto a los grandes como Coleman, Taylor, premio Nobel, siendo psicólogos. Y justamente eso, si las CTS le pagaran 10% por guardar su dinero, yo estoy seguro que nadie retiraría. Pero si le pagan menos que la inflación, entonces ese empujón, ese impulso no se da. Por eso, en economía es cuestión de impulsos y pequeños empujones. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, Presidente, con su dictamen. Y solo le pido que se acumule el proyecto de ley 7581, que lo tienen en la Comisión, Presidente. Presidente, en conclusión, la economía es costo-beneficio, pequeños impulsos. Si usted le pone 8.5% de interés a eso, yo le aseguro que ni la mitad retira. Pero si usted le deja a 3%, a 2%, cuando la inflación real, no la maquillada, como ahora nos informan, nos dan un informe de 3% es maquillada y yo lo puedo demostrar que es maquillada, porque realmente ya pasamos al 6% y la población lo siente. ¿Me entiende, Presidente? Entonces, cuando eso es real, la gente va a retirar, Presidente. Muchas gracias, Presidente. Estoy de acuerdo con su dictamen. Muchísimas gracias, Congresista Luna. Todos los proyectos de ley que soliciten ser acumulados, si cumplen con la formalidad del caso, serán acumulados, estimados congresistas. Congresista Flores, Víctor Flores, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Deseo acumular en la misma línea de los proyectos anteriormente denunciados el proyecto de ley 7569, por ser del mismo tema sobre el predictamen del CTS. Es todo, señor Presidente. Gracias. Muchísimas gracias, Congresista Flores. Congresista Isabel Cortés, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. Gracias, Presidente. Muy buenos días con todos. Presidente, cuando nosotros nos prestamos, cuando hacemos préstamos en los bancos, los bancos nos aplican lo que quieran. Y ese dinero, ¿de dónde tienen los bancos? Tienen de los trabajadores que tenemos, nuestros CTS ahí, en los bancos. Como dijo mi colega Luna, de que si los bancos nos pagaran el 10%, realmente nadie sacaría. Pero cuando nosotros sacamos préstamos en los bancos, ahí sí nos aplican los intereses que ellos quieren. Entonces, por eso, Presidente, mi apoyo total a este proyecto de ley. Pero me hubiera gustado que yo también tenga un proyecto de ley que también está en economía, porque también se trata de la CTS, pero para los trabajadores de la 276, que cuando se jubilan recién, recién le hacen de entrega su CTS. Y a veces el empleador no le ha depositado, no le ha guardado nada de su plato de su CTS, incluso tienen que hacer demandas judiciales para que puedan las entidades, el empleador entregar su CTS. Eso sucede en muchas municipalidades del país, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Congresista Isabel Cortés. Congresista Cordero tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, como es de público conocimiento, el país ha entrado en una recesión económica que viene impactando directamente en los sectores de menores recursos. Y nuestro país va a generar efectos adversos en sus economías, ya que los ingresos que perciben actualmente no alcanzarán para cubrir los gastos de la canasta básica familiar. Dado es que los productos de Panllevar están subiendo desde el año pasado de manera consecutiva, y esta crisis va a generar una disminución en la oferta de empleo, además, y en consecuencia una mayor tasa a niveles de desempleo. Esta situación, señor Presidente, se ve agravada no solamente por los efectos generados por el fenómeno del niño, y ha afectado diferentes regiones de nuestro país, sino que es sabido que esta recesión generará un incremento en los índices de pobreza. Por ello, señor Presidente, saludamos el día de hoy que esta Comisión ponga en debate la iniciativa legislativa número 7468-2023-CR de mi autoría, y la de otros colegas congresistas, que tienen la misma finalidad, y de esta forma que este beneficio de autorizar la disposición del 100% de la CTS forme parte de los recursos propios de los trabajadores, para poder contribuir y solventar los gastos de su canasta básica familiar, paliar sus necesidades económicas generadas por la recesión económica que viene atravesando el país, o invertir dichos montos en cubrir gastos futuros. En ese sentido, señor Presidente, solicito a los colegas congresistas, miembros de la Comisión, apoyarnos con su voto a favor para que esta importante medida sea aprobada, entre otras propuestas legislativas, en este momento. Muchas gracias, señor Presidente. Creo que la Comisión de Economía está tomando la mejor decisión y está pensando en nuestros hermanos que están en una situación crítica. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.